Un helicóptero con solo el piloto a bordo no llegó a un punto de aterrizaje en Manhattan y se desplomó en el río Hudson este miércoles por la tarde, aseguran las autoridades. El piloto estuvo fuera del agua poco tiempo después, el helicóptero fue colocado en dispositivos de flotación, cerca de la calle West 30. El personal de emergencia inundó la escena, y el departamento de policía de Nueva York instó a las personas a evitar el área. No estaba claro qué compañía había estado operando el helicóptero. Las cámaras de tráfico mostraron que el avión aparentemente estaba atado a un mamparo en la orilla del río. El sistema de gestión de emergencias de la ciudad lanzó un correo electrónico para advertir a las personas que esperen el cierre de carreteras y una fuerte presencia de emergencia en el área de la avenida 12 y West 34 Strait. No hubo información adicional disponible de inmediato.